Yo sabía que existías aún sin mirarte y esperaba conocerte para preguntarte si soñabas conmigo igual que yo la respuesta me la dio tu corazón Yo sabía que serías así sin mirarte y cantaba las canciones que siempre escuchaste Yo te llevo conmigo en mi ilusión y te doy para siempre mi amor Vamos a cantar que algunas veces hace bien y nos podemos conocer conocer mejor Vamos a cantar que tengo ganas de saber cómo es estar un poco más un poco más los ojos vamos a cantar que tengo ganas de saber Aunque el mundo nos separe igual voy a amarte para siempre en mi vida yo voy a llevarte porque el tiempo que llega nos unirá y la historia que se me será real Vamos a cantar que algunas veces hace bien y nos podemos conocer conocer mejor Vamos a cantar que tengo ganas de saber cómo es estar un poco más vamos a cantar que tengo ganas de saber ¡Gracias!